te tun ¡Suscríbete al canal! Y que digo esta palabra es porque merece esta serie tener mucho apoyo para que lo podamos llegar a terminar y que lo podamos gozar de unos buenos capítulos. Así es, y esperemos que no nos dificultemos tanto, pero sí espero que les guste. Así que vamos a mandarle los saludos para... Saludos para toda la familia Casanova, así es. También para la familia Navarrete, Alejandro, o sea, no, Carlos Navarrete y Alejandra Navarrete. Saludos para ustedes. Jack Willey, Mr. Patronus, Gerardo Llanos Riveros. ¿A qué me falta? Ah, sí, para Emanuel, Dominic, que como dice que no lo quiere, como quiere que no lo salude. Bueno, lo saludamos. Ella quiere que lo saludemos, sí. Así que saludos para ti, Dominic. Así que también para nuestro queridísimo Akira Urabe y por último para el señor D.P.F.I. Así que prepárense porque hoy creo o no se sabe si lo haré a propósito con la planta piraña. Así es. Así que le vamos a darle... ¡Pushale play! Así que tal como lo dice nuestro amigo Fede. Ya. Así que por favor prepárense porque ahora sí esto se viene. Y sí, bueno, si pasa algo ya sabe qué hacer. Porque hoy se come. ¿Por qué se come? Porque sí. Ya que... ¡No! Sabía que lo haría a propósito. Sabía que haría eso. Me apresuré mucho. Ya, ahora. ¡Ay, casi! Ya. Pero a ver, es que el timing de este jefe... Es fácil. Sí. Pero si yo morí así como... ¡No! ¡Pusha! Si yo muero así pensando... Pensando que lo... Que voy a correr... Pues no. Hay que tener mucho cuidado aquí. En serio. Porque... Es que tenemos que calcular por el timing. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Ya. Ahora, 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 ahora. ¡Uy! ¡Córrete por ese lado! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Jajaja! 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 ¡En serio! ¡Insisto! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es acá! ¡Ja! ¡Ir al otro lado! ¡Yo me gané ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un corazoncito! ¡Y tenemos la llave! ¡Sí! ¡Un GG! ¡Vamos! ¡Así me gusta! ¡Un GG! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahora sí me siento satisfecha! ¡Ahora sí me siento satisfecha! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por qué lo digo? ¡Porque sí! ¡Tú! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Se viene este nivel! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Prepárense gente! ¡Ahora sí va a haber masacre! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Va a haber masacre! ¡Con estos dinosaurios del...! ¡No! ¡Me entera! ¡Me entera! ¡Me entera! ¡Ok! ¡Primero! ¡La sopa! ¡El segundo el huevo! ¡Dos veces el huevo! ¡Dos para el dinosaurio! ¡Ya! ¡Primero nos dijeron que es la sopa! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ahora nos tenemos que buscar la sopa! ¡Moneditas! 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 ¡Así es! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Sopa! ¡La sopa está acá abajo! ¡Muere cabrónico la estúpida! ¡Ay! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Sí, abajo! ¡Sí, abajo! ¡El hueso es ahí! ¡A ver! ¡El huevo! ¡Sí, el huevo! ¡La sopa primero! ¡La sopa primero! ¡La sopa! ¡La sopa primero! ¡Pucha! ¡Que nomás se case! ¡Un dinosaurio! ¡Toma! ¡Muere el dinosaurio! ¡Estúpida! ¡Ah! ¡Pero muérete! ¡Ah! ¡No hay nada ahí! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Aquí es con calma! ¡Nadie nos apresura! ¡Porque si no! ¡Ya saben por qué nos matan siempre! ¡Ay! ¡Parece un huevo! ¡Parece un huevo! ¡Bien! ¡Eso! ¡No! ¡Ay! ¡Lo que me faltaba! ¡Pero espérate! ¡A ver! ¡Hay que saltar! ¡Mucho cuidado! ¡Pero salta! ¡Uy! ¡En serio! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Salta! 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 ¡Ah! ¿Dónde está la sopa? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un cabrón Nicola! ¡Oh! ¡Oh! tu 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 ah vamos dale 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 ay me va a matar era abajo no era aqui ay no pero donde era me pierdo el círculo el círculo tengo acá el dinosaurio que no se donde esta era para apagar el fuego pero no se donde era ay no por favor ay pero donde donde es ay que estoy perdida ay buena 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 que ah me lo quito me lo quito el desgraciado no regresamela lo necesito lo necesito la primera la primera era la sopa la primera era la sopa pero ya vamos tenemos que explorar a ver donde era a ver era el mismo pucha 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 era ahí era ahí ya gracias era ahí mismo pucha y ya me hacía tanto drama ahí mismo abajo 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 y ya ahí está oh bien al fin oh oh no muérete oh vueltidrosaurio ahora si se me va a complicar esto para mi era desafiante pero pero apurate no 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 pero pucha me mori ah he fallado no era aquí ya 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 aquí con calma aquí con calma en serio ya ahora si ah en serio 7 6 5 4 3 2 1 0 listo ya ya aquí ah el hueso ya 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 no es cierto no necesitaba pucha ya no importa llévatela 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 ya en serio la necesitaba pucha ya no importa eso me pasa por idiota si ya 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 hagámoslo bien hagámoslo bien ya se me olvidó que era dos veces el huevo se me olvidó 6 5 4 3 2 1 push no alcancé llegar porque no alcanzo a llegar nunca a ver todo de nuevo ya 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 ahora sí ahora sí ya al fin necesito 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 matar a este ya ahora sí vámonos no ahora sí ahora sí se viene enojado ay no no me lo quito lo necesito anda me ha reconfundido anda ir con tu mamá que está fea voy a esperar un poquito ya sabía que iba a hacer eso anda reconfundido ya se escapó la bandera rosa no casi me robaron el hueso que me importa ahora sí vámonos estaba reconfundido estaba reconfundido ahhh ahhh que me va a hacer maldito sea jajajajaja ahhh 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 como vale el dinosaurio oye dinota calmate va qué hice ¡No! Ya, ahora sí Ay, en serio Ya, ahora sí ¡Yam, yam, yam, yam! Pero, pucha, que la fallo ¡Falló saltar! ¡Ay, no! ¡Que no vas, a maldita chica! Espera un poquito, espera un poquito Ya, ahora Ya, ahora sí, ahora sí Pero Pero salta Pero salta Eso, ya Ahora sí nos queda el hueso No, la llave, la llave Ahora sí nos queda la llave La salida está ahí mismo, está ahí mismo la salida Ya lo vi, no, 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 no Uy Uy Y qué me importa a mí, me da lo mismo Vaya, está la miércoles No Ay ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo hicimos ¡Sí! ¡Vamos, goles! ¡Ay, GG! ¡Lo logramos, gente! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A tan, tan, tan! ¡Tan, taran, taran! ¡Tan, tan, 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 taran! ¡Ay, siete! ¡Siete llaves! ¡Vamos con esas siete llaves! A ver, creo que vamos a tener A ver A ver Estamos en el capítulo 3, ¿no? Cuatro Cinco Creo que vamos a tener seis episodios Sí, prepárense para los seis episodios Porque estoy viendo Porque sí, estamos yendo de a dos Entonces, a ver Si os digo Este O sea Uno Dos Tres ¡Claro! Sí, ya estamos listos Ya estamos listos Así es Bueno, gente Muchas gracias por vernos Nos esperen el siguiente capítulo De la Pantera Rosa Más Persecución Rosa Y espero que lo hayan disfrutado Y no olviden apoyar esta serie Para que pronto Podamos ir al final Contra el jefe final Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos niña Para todos ¡Chau! Chau! Chau! Gracias por ver el video.